Se estima que 30 millones de totakis y torcasas surcan los cielos a partir de las 6 de la mañana para invadir los sembradíos de sorgo y girasol. Esta especie, hasta hace un par de años, no era un problema para los productores, pero ahora, en la zona este, principalmente en Tres Cruces, se tiene este panorama, donde prácticamente invaden los cultivos. Más que el 50%. Nosotros estamos tirando con cuetes, banderas, muchos trabajadores corriendo de un lado a otro lado, no ayuda, lo termina en el sorgo. La cenaida auriculata, o totaki, y la cenaida picasurú, o torcaza, migran desde Brasil y Argentina por dos razones. La primera es la extensión de la frontera agrícola en el país, que les garantiza mucho alimento, además de los lagos, donde se proveen de agua. Y la segunda, que en Bolivia, se tienen los rompevientos o cortinas que hay entre los cultivos, donde esta ave puede reproducirse. Punto también por demás de interesante, ya que la reproducción es de 4 por 1 al año. Ahora cada año es más, cada año aumenta, mucho aumenta cada año. Se estima que cada ave consume al día 38 gramos de grano, entre las 6 y 9 de la mañana, siestea de 1 a 4 de la tarde, y luego, de 4 a 5, vuelve a los campos a consumir otros 30 gramos. Yo tengo 100 hectáreas, no voy a cosechar ni una hectárea, porque los loros me terminaron el 50% en el verde, en el maduro, la totaki me ha terminado todo. Y esa grave no la voy a cosechar ni una hectárea, porque ya está. Chao la semilla. Y aproximadamente a las 5 de la tarde, las totakis y torcazas que han estado comiendo gran parte de la producción de los productores aquí en la zona este, vienen a los dormideros que están en las cortinas, entre medio de los campos que se dedican a la producción de soya, sorgo y girasol. El panorama de los que cultivan la tierra es complicado, ya que a este nuevo problema hay que sumarle las plagas, la falta de silos para el almacenaje, ya que estos están saturados de grano de soya, el veto a las exportaciones y por último, el pésimo estado de los caminos. Ojo con la mano. Están jugando los caballos. A ver la mirada a bajar.